¡Hola! ¡Ahí vienen que se acerca Halloween! ¡Pero antes de eso, vamos con los guardianes! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hijos! ¡Les tenemos una sorpresa! Después de hablarlo con su madre, decidimos por fin darles habitaciones separadas. ¡Por fin! Las habitaciones del último piso son de Lucy, Creamer y Steve Jr. ¡Qué perfecto! ¡Genial! ¿Hasta el último piso? Bueno, ¿ya qué? En el penúltimo piso, las habitaciones del oeste son de Alu y Silver, las del este de Ali y Susan y la del norte de Skelly. Y Andy y Zombier se quedarán en sus actuales habitaciones. Sin embargo, las extendimos para que tengan un poco más de espacio. ¡Ja! Te quedaste con la misma habitación. Ya pueden ir a verlas. ¡Wow! ¡Qué grande y bonita! ¡Qué grandiosa vista! ¡Cuánto espacio! ¡Está genial! ¡Qué enorme habitación! ¡Y solo para mí! ¡Es gigante! ¡Y nos tocaron al lado! ¡Esto es grandioso! ¡No me lo creo! Subieron todos mis libros y están tan perfectamente acomodados. ¡Tengo una pantalla solo para mí! ¡Y están todas mis consolas! ¡Yay! No me cambiaron de habitación, pero esto es un gran cambio. ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Más espacio solo para nosotros! ¡Qué cambio tan asombroso! ¡Nos alegra que les hayan gustado, hijos! ¡Muy grande! ¡Muy bien, señor! 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 Debería explorar los caminos, pero quizá me pierda, y es muy noche. Creo que lo debería dejar para otro día. ¿Alguien sabrá de esto? Esos pasillos parecían haber sido usados en años, y quizá ya nadie los recuerda. No pensé que mi cuarto vendría con aventura incluida, esto sí es calidad. Pero por ahora toca dormir un rato. Otro día investigo esos pasillos. Por fin puedo dormir tranquilamente sin tener monstruos cerca que me lo impidan. Cuántan tranquilidad solo para mí. Puedo pasar toda la noche leyendo sin que nadie me detenga. ¡Qué emoción! Ya no molestaré a nadie por quedarme despierto un poquito tarde. ¡Yay! ¿Puedo dormir a la hora que quiera sin que nadie haga ruido? ¡Sí! Ya nadie se quejará de mis tontos poderes. ¡Yupi! Ya no tengo que subir escaleras para llegar hasta aquí y ver el hermoso amanecer. ¡Y ya no molestaré a nadie! ¡Qué esplendido! ¡Qué hermoso sonido! ¡El silencio de que nadie me despertará temprano! ¡Esto sí es vida! ¡Es que Alice se te hace tarde para la escuela! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué? ¡Uff! ¿En la escuela? Disculpa, ¿sí consejiste el libro? Claro que sí, aquí lo tienes. ¡Muchas gracias! Pero si le haces daño, te mato. Jeje, sí, yo también mataría a quien le hiciera daño a uno de mis libros. Bueno, pues disfrútalo. Luego me lo regresas. Claro, no creo tardar mucho en leerlo. Bueno, entonces nos vemos. Gracias de nuevo. Lo de matarla era literal, ¿verdad? Quizás. Odio prestar mis libros. Es por una buena causa. Se acerca el día y no queremos arruinarlo. ¿O sí? Claro que no. Así me gusta. ¿Ahora vamos a clase? No es como que tengamos otra opción, así que vamos. Entonces, ¿qué haremos este Halloween? ¿Podemos ir a pedir dulces? Claro, a ver quién consigue más. Yo llenaré todo mi inventario. Ah, sí. Pues yo llenaré dos cofres. Y después banquete de dulces. Claro, eso no puede faltar. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Qué onda, chicos? ¡Hola! ¿Qué cuentan? Ya sabes, lo típico. Números. Yo cuento cuentos. Y yo chistes. ¿Y qué han hecho? Ah, pues hacer planes para Halloween. ¡Oh, claro! Que ya se acerca la fecha. Sí, así es. Me encanta Halloween. A mí también. A nosotros también, sin duda. Es un día muy entretenido. Lo es. ¿Quieren venir con nosotros a pedir dulces? Eso sería genial. Pero creo que no podemos. ¿No es así, Elisa? Siempre hay tiempo para nuestros amigos, Ignacio. Sin embargo, ya tenemos planes, así que nos tendrán que disculpar, chicos. Oh, no hay problema. Ya será para la próxima. Sí. Pero podríamos posponer nuestros planes. ¿Nos disculpan un momento? ¿Qué haces? ¡Duh! ¿Hacerme amiga de esos guardianes? No podemos ir a pedir dulces con ellos. No sabemos en qué momento la guardiana liberará a Kerr. Y lo más probable es que sea ese día. ¿Y eso qué? Si la libera ese día, solo les decimos que fue divertido y que nos tenemos que ir. ¡Tan, tan! El reino desértico queda 12 horas de aquí. Olvidas que con ayuda de los ángeles llegamos en una hora, ¿no? Haz lo que quieras. Lo tengo todo controlado. Tú tranquilo. A mí me gusta ser el que tiene el control. Creo que sí podremos acompañarlos, chicos. Pero quizás nos tengamos que ir temprano. Sin problema. Entre más seamos, más diversión. Seguro. ¿Y qué eras en Halloween? La verdad no estoy seguro. Yo tal vez vaya con mis hermanas a pedir dulces o alguna fiesta. Yo la verdad no sé. Pero si quieres, podemos ir a algún lugar juntos. No suena mal, pero el Halloween pasado no estuve con mis hermanas. Así que creo que debería ir con ellas. Lo siento. No hay problema. Ya veré qué hago. Seguro encontrarás algo. Sí, claro. Hola, chicas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ya se acerca Halloween y quería saber qué harán. No lo sé aún. Podemos ir a pedir dulces. O a alguna fiesta. La verdad no hay mucho que hacer. Lo que sí sé es que yo les haré los disfraces. ¿Tú les haces los disfraces a tus hermanas? Ella siempre los hace y le quedan hermosos. ¡Súper lindos! Ay, gracias. No sabía que diseñabas ropa. Eso es genial. Sí, me gusta mucho. Y eso es lo que importa. Ah, claro. ¿En la otra escuela? ¿En la otra escuela? Pronto será Halloween. Sí, qué emoción. Me alegra que te emociones. ¿Sabes? Estaba pensando que podríamos llevar disfraces de pareja. Eso suena bien. ¿Qué? Qué bueno que te gustó mi idea, amor. Suena divertido. Qué bueno que también lo piensas. Bueno, creo que hay que ir a clase. ¡Claro! ¡Vamos! ¿En la anterior escuela? En este libro todo viene bastante completo. Es perfecto. Justo lo que necesitaba. Halo, ya podemos regresar a casa. ¡Yay! ¿En el castillo? Oye, Silver. ¿No te gustaría jugar un rato en la consola? No, gracias, Halo. Quizás otro día. Está bien. Eso dice siempre. Tal vez ese chico tenía razón y... Silver ya no me quiere a su lado. ¿Prefiere leer esos tontos libros? ¿Qué tanto hará que casi nunca tiene tiempo para que estemos juntas? Bueno, tal vez sí está haciendo algo importante. Y no debería molestarla. Pero, ¿qué tanto hará? Aquí viene todo sobre Ked. Su ubicación, advertencias, un mapa de dónde está encerrada. ¡Es justo lo que necesitaba! Veamos, aquí dice que debo estar en constante movimiento y que evite a toda costa sus... rayos. ¿Qué son estos rayos? Creo que no lo dice, pero me estaré moviendo. También menciona que está encerrada en una pirámide con un laberinto lleno de pruebas y custodiado por guardias. Algo me dice que no puedo llegar así nada más y entrar. Tendría que pensar en algo. Veamos qué más necesito tener planeado. ¿Cuándo la podría liberar? Creo que en Halloween era mucho más sencillo liberar a personas de ese hechizo. Además, con todas las festividades los guardias estarán ocupados. Perfecto, entonces tendría que ser por la mañana de ese día hacia el reino escéptico. También debería pensar en qué hacer si ella comenzara a atacarme. Para encerrarla en piedra debieron haber usado un hechizo, pero ¿cuál será? Bueno, creo saber dónde encontrarlo. ¿Dónde tendré mis libros de lechicera Eli? Ella debe de tener algún hechizo para encerrar a alguien en piedra. Ajá, hechizo para capturar en piedra justo lo que necesitaba. Y es muy básico. Creo que podré hacerlo con mis poderes, aunque no sepa controlarlos. Creo que estoy preparada. Espero que todo salga bien. Creo que esta información le interesará a los chicos. Así que Halloween, ¿eh? Pues perfecto. Gracias por la información. Entonces, ¿cuál es el plan? Ya lo verán. Halloween está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué pasará? No lo sabremos. Hasta el siguiente episodio de los guardianes. Así que pues nada. Esto ha sido todo por hoy. Y pues ya saben chicos. Muchas gracias por el apoyo con la serie. Y pues ya saben. Un likecito, un likecito para más guardiancitos. Y también compartan con sus amigos para que más gente vea la serie y le llegue a más gente. Así que pues eso. También, como siempre, agradecerle al equipo de voces. Que sin ellos no estaría el capítulo aquí. Así que ya saben. Sus redes sociales están abajo en la descripción. Como siempre. Y pues ya saben. Vayan a darle las gracias y amor. Así que pues, 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 pues. Vamos con los dibujitos. Con los dibujitos que hacen súper hermosos y súper preciosos. Es que son muy lindos. Ya los estarán viendo, supongo. Y como saben. Mis redes sociales están en las esquinas. Está mi Twitter y mi correo. Porque está la red social que tengo. Y en serio. Muchas gracias por los dibujos. No saben cuánto. Cuánta motivación me dan. Así que muchas gracias y saluditos. Así que pues nada chicos. Esto ha sido Taito to Pory. Les gustó mucho. Y pues ya saben. Likecitos para más guardiacitos. Y qué pasará en Halloween. No lo sabremos. O sí. Hasta el próximo episodio. Así que. Pues nada. Adiós. Ya saben. Likecitos para más guardiacitos. Y compartan y comenten. Así que pues nada. Adiós. 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 Adiós.